Xiaomi le copia una función a Windows y a Mac OS. ¿Quieres saber de qué se trata y si la tendrás pronto en tu teléfono de Xiaomi? Pues no tengo que esperar e iniciamos rápidamente con este video. Así es chicos, este es un video de noticia, una noticia bastante interesante y es que Xiaomi ahora ha copiado una función a Windows y ha copiado la misma función también a las Mac OS. ¿De qué función se trata? Es una función que va a ayudar a que los dispositivos de Xiaomi prolonguen su rendimiento para que duren más con una sola carga y es que en uno de los dispositivos de Xiaomi, esta duración con una sola carga de la batería ha durado hasta 49.9 días. Eso significa prácticamente 50 días con una sola carga. Y es que ¿de qué función estamos hablando que puede ayudar tanto a los dispositivos de Xiaomi a prolongar su vida útil o a prolongar su vida solo con una carga de batería? Y es bastante interesante y es que esta función no lo ha copiado de ningún teléfono, sino que lo ha copiado de la misma Windows, de la misma Mac OS. Y esta función se llama modo de suspensión profunda. ¿Y en qué consiste esta función, Fer Zavala? Y también te voy a decir en qué dispositivo de Xiaomi ya está siendo utilizado. Y es que este modo de suspensión profunda trata de no tener el dispositivo apagado, pero de la misma manera no tener el dispositivo prendido. Y es que va a estar como en un crepúsculo, no va a estar ni prendido ni apagado. Sin embargo, sí te va a poder responder casi de manera inmediata. Y este modo de suspensión profunda se suele utilizar en las computadoras que tienen Windows, ya sea un ordenador de escritorio o incluso una laptop. ¿Y en qué consiste? Es que en vez de apagarlo solamente lo dejas tu dispositivo o tu laptop o tu ordenador o tu computadora, lo dejas en modo suspensión. De esa manera también te está consumiendo menos energía y cuando tú llegas solamente lo prendes e inicia sesión. Es bastante rápido. Y esto pasaría lo mismo con las Mac OS. Sin embargo, esta función nunca ha estado disponible en ningún dispositivo de Xiaomi. Y esta vez está debutando con esta función. Y es que el dispositivo en concreto que están utilizando debe de tener como requisito mínimo tener almacenamiento UFS 3.1. Y ustedes dirán, Fer Zavala, mi dispositivo cuenta con este almacenamiento, ¿yo lo puedo probar? Desafortunadamente esta versión prueba solo está en dos dispositivos de Xiaomi y no son teléfonos celulares. Son dos tabletas, las últimas tablets que Xiaomi ha lanzado. Ya está disponible en la Xiaomi Pad 6 y en la Xiaomi Pad 6 Pro. Y en la Xiaomi Pad 6 es que puede durar hasta 49.9 días según cifras de la misma Xiaomi. Y en la Xiaomi Pad 6 Pro dura hasta 47 días.9. Prácticamente 48 días en modo suspensión. Ojo, estos números son solamente si lo tienes tu dispositivo todo el tiempo en modo suspensión. Eso significa que no lo has utilizado para nada. Pero sería también interesante que este modo suspensión también pudieran adaptarlo a los teléfonos de la misma Xiaomi. Como por ejemplo, si estás en un porcentaje de batería bastante bajo, como en 5% o en 2%, no sé. Y necesitas tener tu batería de reserva. Entonces en vez de apagar tu dispositivo y esperar que se apague y luego prender y esperar que se prenda. Tener tu dispositivo en un modo suspensión de tal manera que no te consuma energía. Y solamente lo utilices cuando tú requieres, cuando tú necesitas. Quizás se podría prolongar la batería de una manera significativa. ¿Y qué te parece esta opción? De momento solamente está, como te dije, en la Xiaomi Pad 6 y en la Xiaomi Pad 6 Pro. Pero yo creo que lo pueden implementar también en la Xiaomi Pad 5. Ya que cuenta con esta misma tecnología de almacenamiento. Y déjame tú aquí abajo en los comentarios si es que te gustaría ver esta función implementada en los teléfonos de Xiaomi. Y si te gustó este tipo de noticias, no olvides darle manito arriba, suscríbete en el botoncito de aquí de abajo o por aquí al costado. Y nos vemos la próxima. Recuerda, yo soy Fer Zavala. Chao, chao.